Y ahí te va Pomba Reymundo Flores De Santa Cruz, El Paredón Peras Tu cubas y yo, maté a lo yo David, que viene con ellos, saúñalo Tu cubas y yo, maté a lo yo David, que viene con ellos, saúñalo Y ahí te va Pomba Samuel Díaz De Meritito, Chiño, Peras Chica en la Mera, Valónia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!